El exfuncionario fue sentenciado a 33 meses de prisión por tres delitos. Abuso de autoridad, omisión de denuncia y abuso en la función pública. Además, fue inhabilitado por 80 meses para ejercer cargos públicos. En esta audiencia, la juez recordó que el exfuncionario no tiene derecho a una prisión domiciliaria debido a que no cumple con los requisitos. Son decisiones de la justicia y hay que acatarlas, pero si quieren alguna interpretación de lo que se dijo, posteriormente el abogado lo va a hacer. Un alivio, doctor. Con el cumplimiento de las normas. Muchas gracias. Al finalizar esta audiencia, tanto la Fiscalía como la Procuraduría anunciaron que apelarán esta sentencia. Dicha apelación será presentada durante los próximos cinco días. Es la información que tenemos por el momento. Continúen ustedes con más en estudio. Muy buenas noches.